Fuera, claro, ahí ya... Más a la derecha Son muchos Para que estés uno de estos son vatos A ver, dale para atrás Te metes por aquí Y cuando estás por aquí, tú vas con el borde Me lleves, te estás metiendo mucho para allá No vas mal, vas a estar reventando con la cara, ¿no? Sácalo No hay puce de puente No hay puce de puente Tienes que meterlo así para acá y tú vas con el borde Te metes más para acá Te metes por aquí para allá Y la rueda esta de aquí tiene que quedar Por aquí más o menos Más o menos Ahí cabe puce de puente Dale para otra en la dirección, para el otro lado Ahí se va a romper el PVC No hay puce de puente 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 Ahí lo tienes bien Derechísmelo para acá Ahí lo tienes bien Sigue ¿Quieres agarrar un poquito para atrás? Vale, vale Segunda estamos hablando, ¿no? Segunda, preséntalo No, no, no No, no, está patirando atrás Dale para atrás Cuidado con estos coches con los impulsos Porque rompe la tracción delantera como si nada Las crucetas se las vamos Primera y despacito, venga Que gire para la derecha para que suba ¿Tú quieres que me suba? ¿Le doy la vuelta al mío? ¿Le pongo en mi? Ah, claro ¿Lo pongo acá? Sí, ahí lo pongo Está patinando ahora un poco Pero si te quedaría el pulpo ¿Qué es eso? No, 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 no Sube la ventanilla y ya ¡Gracias!